Yo soy Esteban Cabrera del periódico El Faro Latino y estamos aquí en una exclusiva porque este periódico tomó la decisión de investigar qué fue lo que pasó con Miguel Entonces, primeramente, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sangiris Paulino Sangiris Paulino, ¿qué relación tú tenías con Miguel? Era mi novio Era tu novio Quisiéramos Relájate, siéntate tranquila que esto es para que se vea justicia en el cielo y en la tierra La justicia del hombre, la justicia del Dios para que nada quede impune Entonces, ¿puedes tú narrarme exactamente qué fue lo que sucedió el día que Miguel te pidió que lo acompañara al río? Yo lo acompañé al río Entonces, cuando llegamos allá nosotros no queríamos estar ahí y él decidió hacer lo que iba a hacer en ese lugar para después irnos para otro lugar pero nunca me di cuenta que fue lo que se bebió porque no dejó que lloviera y entró al río se bebió eso la supuesta toma que Jason su padrastro le había dado para que él se tomara Entonces, él entró al río nadó hasta la piedra y de ahí le dio como una convulsión por lo que se había bebido Entonces, ¿qué tú crees que fue lo que sucedió realmente? ¿Qué fue lo que Jason le dijo a Miguel que le iba a preparar y para qué? Bueno, él me había contado a mí que él tenía un viaje supuesto viaje para Canadá la cual también el padre materno el abuelo materno de su hija supuestamente no le quería dar la niña para llevársela para Canadá Entonces, él me había dicho a mí por llamada que el padrastro le había dado una toma para suerte porque el padrastro Jason hacía cosas de brujería lo que él me había contado Se vendía como un brujo Ajá, como un brujo Entonces, le hice una toma para que le diera suerte y para el viaje y para que le dieran la niña Entonces, él me había dicho que el padrastro se lo había dado pero él me lo contó a mí tres días antes dos, yo creo que fue tres días antes del morirse o sea, del tomárselo Antes de la muerte de Miguel sucedió que Jason le preparó una cena en la casa donde viviste ¿Qué sucedió con eso? El yo creo que fue lunes Ajá lunes 24 de abril que él me había dicho a mí o sea, él se durmió y no me dio ni la buena noche ni nada entonces yo lo desperté llamándole y mandándole muchos mensajes que pues yo me había sentido un poco mal con mi familia y yo quería hablar con él entonces él me respondió en la madrugada y me dijo a mí que se había dormido porque no se sentía bien o sea, por llamada que no se sentía bien que había comido algo que le cayó mal pero tampoco fue a Misera que me lo dijo también se lo había dicho a otro amigo y que él se había sentido un poco mal digo, por lo que se comió aquí que su padre te lo preparó algo, una cena que si yo qué y él se había sentido mal eso fue ¿cuántos días antes de la muerte de él? un día antes un día antes entonces ¿qué sucedió? ¿cómo fue? él te llamó ¿cómo se combinaron para ir al río? ¿qué sucedió exactamente en el río? narrame exactamente lo que sucedió ¿cómo fue que ustedes se juntaron ese día? él te llamó tú lo llamaste ¿cómo pasó todo? el lunes o sea el día antes de él morirse él me había escrito a mí en la noche que poramos para la playa y no que él iba a ir para la playa y yo le dije que iba a hacer en la playa él me dijo que el padre le había dado la toma para que él se la bebiera y tenía que ser en agua obligada para que se la bebiera para que se la tomara claro esa era la instrucción la instrucción pero también le había dicho que fuera solo y que no dejara que nadie viera lo que él se iba a tomar él me contó que eso le dije entonces yo le dije que para que iba a la playa de noche y yo le dije o sea él me dijo a mí que fuera con él que lo acompañara pero yo no me sentía bien de salud y le dije que no el lunes antes de la muerte entonces él dijo en la madrugada él me había dicho cuando yo le le repito los mensajes que yo le había escrito porque no me sentía bien en la madrugada él me dijo mañana vamos para el río entonces él estaba investigando todo o sea él estaba invitando bien entonces vamos a hacer una breve pausa y en unos solos minutos continuamos con esta interesante entrevista